Continuando con temas legales, antes de finalizar el presente mes, la Fiscalía guatemalteca pretende solicitar que Roberto Barreda sea enviado a juicio, acusado de asesinar a su esposa, Cristina Cicaviza. El caso de Cristina Cicaviza, la guatemalteca que lleva más de cuatro años desaparecida y que se presume fue asesinada por su pareja, volverá a ser centro de atención a nivel nacional el próximo 26 de noviembre. Fecha en la que el Ministerio Público solicitará que Roberto Barreda, quien se presume la asesinó a golpes la noche del 6 de junio de 2011, enfrente juicio por tres delitos, femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato a menores de edad. La familia de Cristina y diversas organizaciones que han hecho público su asesinato han insistido en que Barreda y su madre, Beatriz Ofelia de León, quien fungió como presidenta del organismo judicial, recibieron ayuda de exmiembros de seguridad del gobierno guatemalteco para eliminar evidencias del crimen y colaborar en la fuga del señalado hacia México junto a los hijos de la pareja. Asimismo han utilizado sus influencias para evitar que se realice el juicio en su contra. El juez Miguel Ángel Galvez tiene reservado dos días de su agenda para escuchar los argumentos de la Fiscalía. Según Fundación Sobrevivientes, quien se unió como querellante a este caso, hay más de 300 indicios que pueden demostrar la participación de Roberto Barreda en la muerte de su esposa. A la fecha, el Ministerio Público ha efectuado más de 50 exhumaciones para localizar el cuerpo de Cristina. De encontrar sus restos, esto podría ser pieza clave para demostrar si Roberto Barreda es culpable o inocente.